¡Sabe! ¡Sabe! Con mi endurez me hizo mucho... ...es que a mi limpio... ...es que me protesta mucho... ...me babe cuenta laileenia potatoes... ...por tus ojos me tunturón... ...carina' lagerando el scale... ...el te doy silencio... ...y mi entrego es la mazón... ...de tu espendo... Y gracias al cielo, tu cuerpo de quererte, como la tequila, hay sueño, tú eres mi sueño, hay una gente de grande, desde mis sueños yo quiero enamorarme, no soy un dueño, solo quiero avanzarme. Soy un dueño, soy un dueño, soy un dueño, solo quiero avanzarme. Soy un dueño, 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 yo quiero avanzarme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!